No hay nada más hermoso que habitar en tu presencia No hay otra experiencia que iguale tu existencia Poder sale de tu nombre cuando adoro tu hermosura Y sé que si no me tocas mi alma se llena de angustias Te pido Señor que escuches mi voz, me des del poder, me des de la unción Quiero experimentar algo sobrenatural Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas, lléname de la cabeza hasta los pies Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas, lléname de la cabeza hasta los pies Lléname, lléname, lléname Señor, lléname, lléname, quiero más de ti Derrama tu presencia que corra por mis venas, tu fuego mis señoras me sentir Ven, tócame, lléname, 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 quiero más de ti Derrama tu presencia que corra por mis venas, tu fuego mis señoras me sentir Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas, lléname de la cabeza hasta los pies Tocame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas, lléname de la cabeza hasta los pies Te pido Señor, que escuches mi voz, me des del poder, me des de la unción Quiero experimentar, algo sobrenatural, ven Tocame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas, lléname de la cabeza hasta los pies Tocame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas, lléname de la cabeza hasta los pies Lléname, lléname, lléname Señor Lléname, lléname, quiero más de ti Derrama tu presencia, que corra por mis venas Tu fuego, mis Señor, hazme sentir Lléname, lléname, lléname Señor Yo quiero más de ti Derrama tu presencia, que corra por mis venas Tu fuego, mis Señor, hazme sentir Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas Lléname de la cabeza hasta los pies Ven, tócame, que yo quiero recibir de tu poder Danzar en el espíritu, hablar en nuevas lenguas Lléname de la cabeza hasta los pies Lléname de la cabeza hasta los pies